Y ahí tenemos nuestro aperitivo, nuestra ensalada de nuestro plato, que es la ensalada caprese. Pasamos a lo próximo que vamos a hacer. Vamos a estar haciendo unos ñoquis que son con los que le gusta a mi amiga Lara. Fue una cosa de estas de un viernes que le gustó a ella la mezcla que yo hice, que fue que saqué cosas de la nevera. Y dije, ahí estoy, vamos a hacer la pasta. A ella le gustó tanto que me dijo, ay, házmelo otra vez. Pero yo dije, lo voy a poner, lo puse en los stories y en unos videos. Y la gente me escribió y me escribió que por favor compartiera la receta. Pues hoy les estoy compartiendo la receta y les voy a llevar paso a paso. Bien. Si ustedes me siguen desde hace tiempo y están bien pendientes, saben. Que yo últimamente estoy utilizando este instrumento que es un mini chopper. Y es súper práctico para picar cosas pequeñas. Desde cebolla, ajo, tomate, hacer chimichurri, el perejil, picarlo bien picadito. Es excelente. Entonces, pues yo en vez de pasar tantísimo trabajo con el ajo, voy a ponerle, voy a usar aproximadamente de 4 a 6 dientes de ajo. Muchas personas cuando yo posteo algo con gnocchi, me preguntan qué es gnocchi. El gnocchi es una pasta que es hecha con harina y papa. Y cuando la cocinamos, son como almohaditas blanditas de harina y papa. Eso es el mismo concepto. Te voy a mostrar. Este es el que conseguí hoy. Esta marca es muy buena, igual que de Layo. Es muy buena. Vienen paquetes así y ya vienen hechos, aunque uno los pueda hacer en la casa, pero vas a pasar bastante trabajo haciéndolos en la casa. Y vamos a dar un paquete. Ok, ya tenemos esto aquí. Y vamos a proceder a utilizar nuestro mini chopper. Mira. Ok. Tenemos aquí espárragos. Esto es un bonche de espárragos. La parte de abajo de los espárragos es dura. Al ser dura, tiene mucha más fría de la que podemos masticar. Y es incómodo. Por lo tanto, esta parte de abajo se corta. Aproximadamente 2 pulgadas. Pero, ¿qué pasa? Esta no es la única manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es coger el espárrago y donde el espárrago corte, El cortasoro es todo esto que tiene más fibra que el resto del pedazo de espárrago. Ok. Ahora lo vamos a picar bastante pequeño. Bite size. Y ya tenemos parte de lo que va a ser lo que va con nuestra pasta. Ahorita, antes de entrar en el live, hice unos pine nuts. No sé si conocen lo que son pine nuts. Es esto que está aquí y los trosté un poco en el sartén. Los pine nuts vienen en frasquitos pequeños. Son caros. La mejor manera que yo he encontrado es comprarlos en Costco. Porque vienen en unas bolsas como las diferentes nueces que vienen en unas bolsas más grandes que tienen un costo más barato. Y las guardo para que no se me dañen porque las nueces se ponen rancias con el tiempo. Las guardo en el freezer. Ok. Y ya tenemos un poco de pine nuts. Esto es opcional, absolutamente opcional. Pero a mí me gusta. Vamos a añadir también cebollines. Vamos a picar el cebollín. Voy a quitar este pedacito que está feito. Como nosotros querramos. Más grande, más chiquito, no importa. ¿Qué otro ingrediente le vamos a añadir a nuestra... a nuestros ñoquis o nuestra pasta? By the way, si no tienes ñoquis, no consigues ñoquis, o no te gustan los ñoquis, o nunca los has probado, puedes hacerlo con cualquier pasta. La vez que yo la hice la primera vez con mi amiga, la hice con una pasta regular y fue un exitazo. Así es que puedes usar cualquier pasta que te... Pasta pequeña, como los bow ties o oriquetes. Pastas pequeñas. Ok. Próximo paso. Vamos a usar sun-dried tomatoes. Los sun-dried tomatoes vienen como estos que vienen con aceite y vienen a veces en unas bandejitas que vienen sin ningún tipo de aceite, pero están blanditos. Cualquiera de las dos opciones nos va a funcionar. Lo único que vamos a hacer es que los vamos a picar porque estos y los otros también vienen en pedazos grandes como este. ¿Ves? Y entonces esto es muy grande para poner en la pasta. Lo vamos a ir poniendo preferiblemente unos encima de otros, poco a poco. Y esto es la porción para un paquete de ñoquis. Y todos los paquetes de ñoquis vienen del mismo tamaño. Queremos... Podemos picar un poquito más y tenemos más cantidad para regar después en la pasta. ¿Ven que tengo un agua hirviendo ahí? Se me ha evaporado un poco porque empecé súper temprano. Como eso va a estar un rato más. Le vamos a añadir sal. Y la sal es un poco nada más. ¿Ok? Luego ya van a ver que vamos a usar esta agua de los ñoquis. La vamos a usar en nuestra salsa de la pasta. Ahora vamos a empezar con nuestra pasta. Vamos a utilizar aproximadamente una, dos, tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Aproximadamente una cucharada de mantequilla. Ok, mira. Mira cómo está hirviendo. Ya tiene sal. Ahora es que los vamos a echar con cuidado. Ok, los vamos a separar. Ellos se van a seguir separando. Según se cocinen. Bien, ustedes ven que se ve un color que no está transparente. Eso ya es el indicio de que el ñoqui está soltando el almidón de esta pasta. Eso es lo que queremos. Queremos que suelte ese almidón. Y ahora lo vamos a poner cinco minutos por reloj. Y en lo que eso esté, terminamos con nuestra salsa. Vamos a añadirle el ajo. Tenemos una, dos, tres, cuatro. y la ñapa. Vamos a añadir lo verde, que son los cebollines y los espárragos. Lo vamos a saltear un poquito. le vamos a añadir un poco de sal, pero cuidado con la sal, porque acuérdate que les dije que íbamos a usar el agua de la pasta, que ya tiene un poco de sal. Le añadimos los tomates que picamos. los tomates son dry tomato, la combinación de el espárrago con el son dry tomato y el ajo es espectacular. Le añadimos los pine nuts que son opcionales como les dije. Y ahora lo vamos a poner un momentito, dos minutos me faltan para la pasta. Lo ponemos hacia atrás para que no se nos sobrecocine. Ok, ya la pasta está lista. ¿Ves? Ahí salió mi timer. Entonces vamos a coger del agua de la pasta y aquí le vamos a echar bastante de esta agua para que esto se haga una salsa. este es el quesito de Costco Marca Kirkland que viene en bloque que se los he recomendado. Es excelente y mira cómo se derrite lo rápido que derrite. Le da gran sabor. Esto es, después puedes añadirle tu adicional pero esto es bueno para la salsa. tenemos nuestros gnocchis. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo este ratito y nos vemos en el próximo y si tienen preguntas y lo están viendo después de porque lo voy a publicar después de o lo están viendo en Instagram o lo están viendo en YouTube siempre me puedes hacer preguntas que yo lo contesto todo. ¿Ok? Hasta la próxima.